Música Música Llamo a la posición del rector de la Universidad de la Palma de Gran Canaria Llamo a la posición del rector de la Universidad de la Palma de Gran Canaria Llamo a la posición del rector de la Universidad de la Palma de Gran Canaria va a depender de las acciones que podamos desarrollar y que proyecten a la Universidad hacia el exterior a través de la movilidad, la cooperación, la investigación o a través del empleo y el emprendimiento todo ello aderezado con nuestra participación activa en foros internacionales y universitarios en especial los europeos acababa así el mundo medir toda esta actividad y su resultado es lo realmente importante en un tiempo en el que se impone la valoración del trabajo por objetivos que ya empiezan incluso a aplicar muchas administraciones incorporando la posibilidad del trabajo desde casa sin presencia física en este ámbito la Universidad de la Palma de Gran Canaria dispone afortunadamente de un marco reglamentario que mide toda esta actividad del profesorado sin embargo este instrumento ha de ser modificado para mejorar las condiciones en las que nuestro profesorado desarrolla actualmente su labor de ser con los avances en materia tecnológica siga siendo la misma y aparentemente válida para todas las áreas de conocimiento la transformación en el ámbito de nuestra administración y servicios nos debe conducir al impulso definitivo de la modernización administrativa mediante el desarrollo e implementación de la administración electrónica o la protocolización de procedimientos que incida positivamente en la simplificación administrativa el 89% de los estudiantes de universidades europeas demandan claves resultados de aprendizaje que aumenten sus posibilidades de empleo tenemos que contribuir a la formación de un estudiante activo y emprendedor a dotarlo de capacidad de autodiagnóstico para el empleo a formarlo en la construcción de su trayectoria curricular a través de programas específicos que incentiven sus aspectos creativos y activos su conformación como personas principales competitivas y conscientes de la necesidad de formación permanente a través de programas específicas de la universidad